Por diversos motivos, ya sea por enfermedad de los árboles o porque corresponden a una especie que provoca daños en solerías y en suelos de viviendas cercanas, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se ha visto obligado a la retirada de la arboleda en cuestión. Antiguamente se dejaban unas troncas en vez de proceder al corte a ras de suelo, por ello desde hace un tiempo operarios de las delegaciones de vías públicas y de parques y jardines están procediendo a su retirada. En los casos en los que sea factible, se retira la tronca, se limpia el alcorque, se prepara la solería de alrededor y se procederá a la plantación de un nuevo árbol, de una especie que no provoque daños. En otros casos, por cuestiones de movilidad, tras un estudio previo, se procederá a la retirada de la tronca y se tapará definitivamente el alcorque con el objetivo de permitir y facilitar la movilidad a las personas que padecen alguna discapacidad. En estos días, cabe destacar por último, los operarios municipales están actuando en la avenida de Utrera. Allí se procede a la retirada de las troncas existentes.